Tres ampones encañonaron y asaltaron al trabajador de un minimarket. Lo golpearon pese a no poner resistencia. Es un vendedor de un minimarket siendo víctima de tres peligrosos delincuentes. Ocurrió en San Borja. Vea cómo este primer ampón entra a paso ligero al minimarket. No se cubre el rostro, está seguro de su atraco. Detrás de él aparece su cómplice. Lleva una gorra negra e incluso una mascarilla con la que protege su identidad. Son poco más de las 7 de la noche y van directo a la caja de ventas. Aquí los espera un tercer sujeto que se hacía pasar como cliente. Aquel de polo azul amenaza al vendedor. Lo obliga a abrir la caja, pero eso no es suficiente para ellos. Con la pistola le tira un cachazo en la cabeza a este hombre. Le gritan y aturden para que siga colaborando. Desde esta cámara exterior, el mismo sujeto que golpeó al cajero sale a fungir de campana. Está atento a que no les caiga la policía encima. Han entrado con arma. No hay ninguna seguridad acá a la vuelta. También hace un mes atrás han asaltado ya. Los vecinos están atemorizados. Las imágenes de seguridad muestran incluso el momento cuando la banda de delincuentes acceden a la caja fuerte con la ayuda de la llave que ocultaba a este joven vendedor. Es la cuadra 23 de la avenida Aviación. Es una zona de alto comercio. Han sido dos locales de un minimarket que han robado en cadena. Es por eso que la policía está aquí presente, está realizando las investigaciones. No hay presencia de policía, serenos. Pasan, sí, pero estos no respetan nada. El único representante del minimarket incluso desistió de declarar ante cámaras por temor a represalias. ¿Cómo fue el robo el día de ayer? No puedo dar reclutación. ¿Qué fue lo que te dijeron ellos? No, amigo, no puedo dar reclutación. De acuerdo a las investigaciones policiales por parte de la División de Robos de la DINCRI, saben que estos sujetos están asaltando a toda una cadena de tiendas en Lima. Solo será cuestión de horas para dar con el paradero de estos delincuentes. Bueno, pero ha habido...